Hola, soy Javier Gómez Soto, artista plástico. Tuve la gran suerte de celebrar mis 30 años como pintor en el Palacio de Mineria. Era un sueño que yo tenía y lo logré, lo logré. Ese palacio con esas columnas crónicas y corintias y ese frontón que abre su fachada, para mí fue una de las suertes mayores. Su arquitecto fue Manuel Tolzán, fue el Miguel Ángel, a lo mejor del siglo XIX y finales del XVIII. El trabajo que hacía de escultura era sensacional. Su obra principal regresó a ese lugar a ver su obra magna, que fue el Palacio de Mineria. Ahora lo encuentras enfrente del caballito, que está enfrente del Palacio de Mineria. Y le decimos el caballito, pero realmente es Carlos IV montando un corcel maravilloso. Este, me parece que no se lo deben perder. Yo soy un amante del ornamento, personalmente del ornamento porque quiero rescatar esa parte de Tolzán, Emanuel Tolzán, que no era el machetear para poder lograr una escultura perfecta o una arquitectura ornamentada, neoclásica, de ciertas características. Sino que esa disciplina lo llevó a conectarse con el alma, con su espíritu, con el universo. Y entonces es como decía Velázquez, llegas a pintar el aire. Es un poco la traducción que quisiera llevarles con un escultor como Manuel Tolzán y con un arquitecto como Manuel Tolzán. Que era genial gracias a eso, por la conexión que tenía con su interior y el cosmos. Los invito de verdad a visitarlo. Para mí fue una gran suerte haber estado ahí. Para mí fue una gran suerte haber estado ahí.